Yo creo, presidente, que cuando usted habla de aislamiento inteligente, usted nos está invitando a todos a hacerlo de forma solidaria, colaborativa, con foco y con información de primera mano. Y eso es lo que hemos hecho en el sector educación. Recordarán ustedes que el día 15 de marzo, y casi que en los primeros países de América Latina, el señor presidente le compartió a las instituciones de educación superior que era necesario resguardar nuestros niños, los jóvenes, el sistema educativo. Y en tal sentido, presidente, estas semanas han sido semanas útiles. Para entender y prepararnos para lo que viene. Y como sistema, acatar el mensaje de salud. Han oído a un ministro, a unos expertos en salud, hablándonos de curva epidemiológica, hablándonos de perfiles, donde no solamente estamos hablando de adultos mayores, sino por otro tipo de enfermedades, también estamos hablando de jóvenes y demás. Y recordamos lo importante que es entonces, todos, como familia, como sector, como país, tomar una medida muy coherente con el sector educación. En ese sentido, el señor presidente anunciaba que la medida que habíamos tomado hasta el 20 de abril irá hasta el 31 de mayo. Y claramente, como surgen dudas, iremos rápidamente pasando por cada uno de los niveles de formación. ¿Qué hicimos estas semanas con las instituciones públicas, las secretarías de educación, los maestros, los directivos? Para todos, un gran agradecimiento. Prepararnos con Semanas de Desarrollo Institucional, nuestra plataforma Aprender Digital, que está hoy ya con muchos más recursos, tiene más de cuatro millones de interacciones, un canal que es 321 Eduacción, Radio Nacional. Y hoy, presidente, nos estamos preparando con la ministra de TICS y RTBC para abordar programación en canales locales y en radios y emisoras comunitarias. ¿Por qué? Porque tenemos que poder llegar a quienes están conectados y quienes no están conectados. Contextos, guías, trabajo para maestros y orientadores. Todo eso ha pasado estas semanas y además tomamos las medidas referentes al PAE, para hablar de PAE en casa, tomamos otras medidas con referencia al ICETEX y estamos trabajando minuto a minuto con las secretarías. Entonces, el mensaje para los colegios públicos, para las secretarías, redoblemos esfuerzos en lo que ya teníamos preparado para a partir del 20 de abril tener semanas académicas de nuestro calendario escolar con estudio en casa. Un agradecimiento también a los padres, que han sido un actor fundamental estas semanas y que seguirán siendo parte de una interacción familia, secretarías, maestros, padres de familia. Comenzamos la semana entrante todo el tema de escuela de padres. Colegios privados. Los colegios privados son de calendario A o calendario B. Para los colegios de calendario B, que ya están terminando sus semanas, continuarán como venían en un trabajo virtual, digital, a distancia, con los estudiantes en casa para culminar su ciclo académico. Para los colegios privados de calendario A, también hicieron el ajuste acorde a las secretarías de educación y la invitación que siempre les reitero a poder trabajar con plataformas, distancia, guías para garantizar la continuidad del proceso académico. Universidades, instituciones de educación superior, ya les habíamos hecho la invitación y tuvimos una muy buena acogida de lograr que los jóvenes puedan estar desde casa y lo hagan a través de plataformas, a través de educación remota, contenidos y diversas modalidades. Tenemos más de 160 universidades ya en el plan piloto de transformación digital. Yo creo que allí el esfuerzo de todos será valiosísimo. Y aprovecho, presidente, para resaltar los esfuerzos que hoy la Universidad de Antioquia le contaba al país. Entonces, usted no solamente tiene un sector de educación superior ajustándose para servirle a los jóvenes, sino también innovando y aportarle a los retos en materia de innovación, investigación, desarrollo y talento humano. Finalizo con los temas de las pruebas del ICFES y el acceso a la educación superior. Claramente genera ansiedad o inquietud de los jóvenes de calendario B que no han podido presentar la prueba. Estamos justamente esta semana sacando el desarrollo normativo que permite flexibilizar las condiciones de ingreso. Ya han visto que las universidades han enviado comunicaciones hablando de nuevos requisitos y en su momento, cuando el Ministerio de Salud nos informe, podrán ustedes presentar la prueba y adjuntarla. Esta flexibilización va acorde a una realidad y a no interferir en la dinámica del segundo semestre de este año. Igual continúa el plan de alivios de ICETEX que anunciamos, que va por toda la fase de la emergencia sanitaria, es decir, al mismo tiempo que estamos hablando hasta el 31 de mayo. Y reiterar para todo el sistema educativo, aquí todos aprendemos, contribuimos, son cambios sociales, de costumbres, del día a día, cuidado, autocuidado, distancia social. Gracias a todo el sector educativo y aquí estamos, día por día como Ministerio de Educación para dar la mano en este proceso que sabemos que no es sencillo, pero que se lo debemos a nuestro país, justamente por el primer motivo del aislamiento inteligente, que es preservar la salud de los colombianos.